Música Sabiendo que yo te quiero, sabiendo que yo te adoro, tú me has enamorado, tú me has enamorado Sabiendo que yo te quiero, sabiendo que yo te adoro Tú me haces, tú me haces Ahora ya estarás contenta, ahora ya estarás alegre Como el zapito a la verdiente, chiclaca, chiclaca, dice Ahora ya estarás contenta, ahora ya estarás alegre Como el zapito a la verdiente, chiclaca, chiclaca, dice Chac! ¡Rimo, rimo! ¡Rimo, rimo! ¡Rimo, rimo! Del payancocha, acuía topiparino para Del payancocha, acuía topiparino para Para saludarlo, al señor alcalde Para saludarlo, al señor alcalde Chácame, chácame, chácame los huevos Chácame, chácame, chácame los huevos Si es que no los chácame, quédate conmigo Si es que no los chácame, quédate conmigo Cácame, chácame, chácame, chácame Cácame, chácame ¡Cacame lo abujar! Cácame. un hombre borracho un hombre borracho sobre su mujer un hombre borracho sobre su mujer no es bueno, no es bueno estas cosas pasen no es bueno, no es bueno estas cosas pasen tanto que las quiero tan mal que me apuye tanto que las quiero tan mal que me apuye carnavales de Cayoba y de Equipa agua, agua se sentía listura carnavales cantando y bailando apuye sobre esa granada apuye cantando y bailando apuye sobre esa granada hasta que reviente apuye agua colorada hasta que reviente apuye agua colorada quien inventaría apuye esos carnavales quien inventaría apuye esos carnavales apuye algún buen amigo apuye como Antón Ingenierla algún buen amigo Carmelo Sevilla apuye acá apuye 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 apuye